Hola. Hola. ¿Cómo te llevo? Quim, Ángel, Edu y Adri. Muy bien. Sí, haces la carta. Sí. ¿La portas? Ella, no sé dónde. Ah, vale, la portas preparada. Y voy andando más lento. Y voy andando un poquillo más. ¿Algo reconoces eso? Mami, reconozco todo de aquí. Está muy chulo. Es más cara de buena, eh. Es más cara de muy buena. Guayla. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulada. El uno, el dos y el tres. Hay igual el chui y el frui. ¿Qué tal? Bé. Gracias. Uau, qué guapo, nena. Hola, hola, bústia mágica. Hola, hola. ¿Qué tal, nens? Com es teu? Apropeu-vos. ¿Quién es el vostre rei que s'agrada més? El preferit? El Baltexar. ¿Qué hacemos los reis? Una coballa. Sí. Lego i una esbamba esfila. Hola. Hola. Molt bé. Llavors, ara m'heu d'explicar. Heu fet coses dolentes aquest any o he sigut molt bons? Bons. Mmm, una mica i una mica. Mira que sóc una bústia màgica, eh. M'heu de dir la veritat. Un, dos i tres. Uau. Hola, molt bé. M'agrada molt. Ara pots picar la carta a dintre. Hola. Molt bé. Vinga. 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 Que ha canviat de color. Vinga. 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 Va fer una foto amb l'ambaixador. Vale. Sí? Vale. Hola. Us heu portat bé aquest any? Sí. Sí? Aviam, expliqueu-me, què heu demanat per reis aquest any? Un robot, un robot, també una bateria i també una cosa de científicos. Vinga, nois. Doncs a portar-vos bé. Vale. Perfecto. Adéu. 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 Ara farem un desig. Sí, tant. Hola. Venen quatre nens que volen. És que voleu escriure un desig? Sí. Per l'albre de desitjos? Que s'acabi el coronavirus. Que s'acabi el Covid-19 i salut. Que el món no estigui tan pobre. Aquí? Sí. Així, no? Te prefieres? On ho vols? Aquí, a posar de l'anyant? Que marxi el Covid! Sí. Thank you. Marley!